Buenos días chicas, bueno ya ha llegado el día de mi limpieza de cuti, hoy me toca a mí mi limpieza más el tratamiento especial para mi tipo de piel porque a Elena no se lo hicieron, solamente le hicieron la limpieza porque tampoco le querían echar mucho potting en la cara porque ella es una niña, tiene su poquito de, no tiene mucho asné pero sí tiene unas cuantas, lo típico, las 3 o 4 espinillillas como yo digo de la adolescencia y entonces a ella solamente le hicieron su limpieza pero a mí me van a hacer limpieza más hidratación y bueno pues me voy ya que tengo cita a las 10 y media y son las 10 y 25, me he puesto cómoda, calentita que me levanta con mucho frío, me he puesto este pañuelito aquí en el cuello que es chiquitito pero oye, te protege la garganta y nada, mi rebequita está rosa, una camiseta de canalé debajo en negra, el pantalón de cuadros calentito y mis botitas de H&M de antes y nada, no me he echado nada en la cara, solamente me he lavado con el gel facial porque como ahora me van a echar cositas pues no me he querido ni echar cositas ni pones pendiente porque digo yo para, no sé, para estar más cómoda por si me tienen que estar dando por aquí o lo que sea, no tener pendiente puesto y bueno nada más que llegue de la limpieza tengo que venir a hacer de comer corriendo que hoy seguramente haré un poquito de arroz amarillo porque Martín se ha levantado esta mañana que le dolía mucho la garganta que dice que cree que ha tenido un poquillo de fiebre esta noche y nada, le pedió cita en el médico porque digo vaya que tenga placas de pú o algo, así que nada, me la han dado para las 2 y cuarto me dejo la comida hecha y nos vamos para el médico y yo ya de camino le voy a decir, como tenemos el mismo médico que me mire porque me ha salido aquí como una heridita pero es que me ha salido ahora por aquí dos más, yo no sé si es que me ha picado algo, me ha dado reacción a algo, no tengo ni idea, yo lo que sé es que me duele y tengo aquí un pico y además que ya tengo una heridita bastante importante, que no me la vaya a ver, que va, no se ve bien, porque la tengo aquí detrás así que bueno chicas, no me enrollo más, no sé si os podré grabar algo, le preguntaré a la muchacha así, a Raquel si puedo grabar un poquillo aunque sea y si no, pues nada, después os cuento mi experiencia y si no, pues nada, después os cuento mi experiencia y si no, pues nada, después os cuento mi experiencia y si no, pues nada, después os cuento mi experiencia bueno chicas, pues acabo de llegar ahora mismo, son las 12 y 20 y la verdad que la experiencia ha sido maravillosa la verdad tanto todo lo que me ha hecho como el masaje final que ha sido, bueno, solamente os he grabado un pelín de un poquito que me estaba echando una de las mascarillas y el principio del masaje bueno, el masaje ha sido vamos para quedarte dormida me ha encantado la experiencia mira que yo voy ahí mucho porque ahí me hago, bueno, llevo años desde que me hizo el microblading pero lo que es limpieza de cutie nunca me había hecho y Raquel tiene unas manos de oro chica me ha recomendado porque al hacerme el masaje final me ha dicho dice Macarena no te puedo ni meter las manos aquí en el cuello de como lo tienes dice, tú tienes problemas de de cuello y digo yo digo, veremos a ver si me puedo levantar de la camilla digo yo, es que la espalda la tengo fatal yo ya he ido al médico porque muchas veces me dan hasta vértigo y me ha dicho el médico que tengo la espalda tan mal que necesito ir a un fisio pero por lo menos que me de un masaje uno a la semana durante tiempecito para que esto se ponga un poquito mejor y yo la verdad que ir a un fisio una vez a la semana que no sé si son 30 euros semanales es que no me lo puedo permitir así que por eso no voy si fuera uno al mes pues yo mira lo saco de donde sea o uno al mes vale si tengo que prescindir por ejemplo de hacerme la uña de lo que sea me lo hago pero uno a la semana yo no me puedo permitir gastarme 30 o 35 no sé lo que vale un fisio a la semana es que no puedo así por nada tengo yo mis contracturas y mis cosas y la verdad que que muchas veces estoy fatal y y ella me la ha notado y me ha dicho que ella hace un masaje dice que se llama masaje hindú de cabeza dice que es una pasada dice que sobre todo para eliminar porque me dijo el médico cuando yo estuve que una de las causas principales que yo tengo es el estrés aparte que yo soy una persona que es que me tomo las cosas muy a pecho entonces por lo mejor pues me las cargo como yo digo a mi misma así que que me ha dicho que ese masaje es una pasada que ella empieza por la espalda pero sobre todo se centra en cuello y cabeza y dice que se nota bastante que tiene clientas que se lo hacen muy habitualmente porque es muy bueno le he preguntado el precio y la verdad que me ha sorprendido me quería que iba a ser más caro y no es para nada caro yo no lo veo caro dura un 45 minutos y vale 27 euros la verdad que lo he visto genial yo me quería que iba a ser más caro así que no me lo pienso y me lo hago si no le digo a Paco que me lo regale para San Valentín ahora para marzo me lo hago vamos sin dudarlo y si noto mejoría pues me lo haré cada X tiempo porque la verdad que que yo es que es verdad que lo noto lo noto hay veces que que es que estoy acostada en la cama y no me puedo para moverme si estoy mirando para la izquierda pues para moverme de la izquierda para la derecha me tiene un rato y tengo 44 años así que bueno vamos comentario que la experiencia de hoy ha sido muy buena me ha hecho dermapen me ha dicho también me ha hecho dermapen perdón creo que estoy moviendo mucho la cámara es que tengo el palo selfie y y al darme yo toquecito aquí creo que estoy moviendo un poquito la cámara que me ha hecho también dermapen que elimina las células muertas sirve también para la arruguita de las líneas de expresión en fin que me ha hecho un montón de cosas yo tampoco le he preguntado ella me iba diciendo y y la experiencia maravillosa así que nada chica ya os voy a dejar por el momento porque me voy a poner a sed de comer voy a ir al médico lo mío creo que no se lo voy a poder decir porque por lo visto lo va a ver un médico que no es el suyo porque el suyo hoy pasa consulta por la tarde así que que claro al no ser el suyo seguramente no bueno el suyo y el mío pues no me va lo va a ver a él pero no me va a querer no se lo voy a decir porque para que me dé un corte no se lo voy a decir así que nada cuando vengamos del médico os comentaré a ver qué le ha dicho porque no sé yo si él dice que se nota ahí como como si tuviera placas de púo o algo porque le duele mucho al tragar y que se ha mirado y se nota en uno de los laterales de la garganta como un puntito blanco pero él es que ayer terminó con el antibiótico que le mandaron el otro día en el hospital civil que también le mandaron antibiótico para otra cosa que tiene entonces me extraña que le haya salido placas de pústos tomando antibiótico no sé yo no entiendo pero vaya no tengo ni idea no creo que termine anoche terminó el último sobre de aumentines que es antibiótico y hoy le mandan otra vez antibiótico para la garganta no tengo ni idea después os cuento chicas ah y por cierto hoy me vais a ver si salgo por aquí todo el día sin pintar porque como me ha echado todo mis cremitas toda mi hidratación que por cierto también me ha dicho que se me ha olvidado decirlo que se nota que me cuido la piel que quitando la nariz y la barbilla que la tenía un poquito más obstruida dice no de barrillo sino de poros obstruidos pues de del medio ambiente del día a día de maquillarme todos los días que no tenía puntos negros no tenía dice tiene se nota que te cuidas la piel y digo pues la verdad que sí que me la cuido yo intento ponerme mis cremitas mi foliarme dice se nota un montón así que bueno eso os cuento chicas chicas antes de que se me olvide que se lo prometí y en el vídeo de productos terminados que fue el siguiente que grabé se me olvidó por completo y digo en el blog no se me olvida mira hay una suscriptora mía que se llama Aroa que ella ve todos mis vídeos comenta todos mis vídeos ella y su y su madre María Luisa y mira el otro día me comentó me mandó un mensaje tanto por aquí como a Instagram para decirme que se ha abierto una cuenta en Instagram porque está vendiendo productos de cosmética creo que son maquillaje colonia cositas así así que bueno me pidió el favor de que la nombrara por aquí por si porque está empezando ahora mismo pues tiene poquitos seguidores ya os digo llevará una semanita lleva muy poco tiempo así que bueno ella me lo pidió y yo encantada tanto a ella como a cualquier persona que me pida ayuda yo con mi humilde canal que ya sabéis es pequeñito pero si os puedo ayudar a cualquier persona que me lo pida pues a mí no me cuesta trabajo ayudar a cualquier persona si me lo pide pues aquí estamos y nada chicas pues eso me os voy a dejar por aquí escrito su Instagram por si os queréis pasar por allí echadle un vistacito y ya ustedes pues si queréis empezar a seguirla o hacerle algún pedido o lo que queráis y nada chicas pues lo dicho que espero ayudarla en lo máximo posible mencionándola por aquí y nada un besito muy fuerte y que te vaya súper súper bien chicas acabo de llegar ahora mismo que me he ido al centro comercial después de comer son las seis y media y acabo de llegar bueno solamente he entrado en Pesco y en Stradivarius que he ido a a descambiar la falda de polipiel porque digo al final va a caducar tique y tengo ahí dos faldas iguales así que aprovechado que hoy no trabajaba y me he llegado en un momento al Vialia porque como la otra vez estuve en el Eroski digo a ver si en el Vialia encuentro el vaquero pero no el vaquero había un montón de vaqueros pero tampoco me no tenía yo hoy muchas ganas de ponerme a mirar he mirado solamente si estaba mi modelo y como no estaba pues ya está no he mirado nada lo único que sí he comprado es bueno he descambiado la falda y me he comprado esta blusa porque estaba loquita por una blusa celeste llevo muchísimo tiempo loca por una blusa celeste para ponérmela con con mi chaleco de punto en beige con la chaqueta camel no sé tenía ganas de una blusa celeste una blusa normal básica y me he cogido esta porque estaba de rebaja lo único que lleva en el cuellecito y los puños en blanco pero bueno no me desagrada es súper suavita y larguita la verdad que está súper chula y valía 17.99 después lo rebajaron a 9.99 y a mí me ha costado 7.99 la verdad que está súper chula para ponérmela a lo mejor con el chaleco camel y y el vaquero blanco o con la mini en fin no sé ya veré cómo me la combino pero me gusta un montón y después en Estradivario lo que he cogido ha sido dos regalitos para Elena que tiene dos cumples tiene uno el viernes no tiene uno el sábado y otro el domingo el domingo todavía no sabe si va ahí porque este domingo seguramente vayamos al pueblo pero bueno independientemente de que vaya o no pues la ha comprado el regalito a su amiga evidentemente porque la la ha invitado y bueno pues aquí lo tenemos mira a una le he cogido las camisetas se las he cogido a las dos iguales de diferentes tallas pero a las dos iguales y después a una le he cogido un short y a la otra le he cogido una minifalda y las camisetas iguales ay que me engancho iguales pero de diferentes tallas mira esta camiseta súper chula de algodón con la estrellita de brillito aunque Elena me ha dicho que es a una de sus dos amigas no sabe si le va a gustar porque viste más sport viste así más como ella pero digo mira yo no voy a estar dando vueltas si no le gusta tiene su ticket regalo que vaya a lo descambie porque aunque vista más sport también habrá momentos en los que sale y se pondrá un poquito más arreglada como le pasa a ella en fin que vaya a la descambie si no le gusta y en pesco eso es lo único que he comprado y después en pesco me he cogido mirad que graciosa esta regadera pero no me la he cogido para para regar las plantas ni nada porque yo no tengo plantas ya sabéis con la gata que por cierto tiene por aquí un embudo y todo por dentro me la he cogido porque nosotros cuando le pusimos el aire acondicionado a Martín en su cuarto nosotros tenemos el tubo digamos del split donde echa el agua con una garrafa de la grande en su cuarto pero después hay otro tubo no me preguntéis de dónde viene ese agua porque no lo sé y Paco tampoco yo sé que el aire acondicionado tiene el tubo del split que está en el cuarto y después tiene otro tubo que va al lavadero porque el aire acondicionado lo tenemos puesto en la pared digamos que da a la cocina y al cuarto de Martín entonces por ahí viene un tubo que cuando le cae al cacharro del aire acondicionado lluvia no la suele caer nunca porque nosotros tenemos siempre el tordo pero cuando le cae la lluvia porque recojamos el tordo por lo que sea sale por ese tubo agua ¿de dónde viene el agua? no lo sé no lo sé porque mi aire acondicionado del salón no lo tiene a no ser que los dos tubos esos vayan metidos en la tubería donde están no tengo ni idea yo lo que sé que yo tengo ahí en el lavadero desde que tenemos el aire acondicionado de Martín tengo una garrafa pero claro tengo una garrafa cutre de la del detergente que le quité la pegatina es verdad que no se ve porque la tengo metida y así donde está la lavadora y tiene que ser que tú entres al lavadero para verla pero bueno no la ve nadie pero la veo yo y no me gusta así que he comprado esta me hubiese gustado un pelín más grande pero solamente estaba este modelo la había en negra y en verde me he cogido la verdecita y bueno para la pongo ahí en el suelo y queda que no pues queda más graciosa nada ya os digo echamos un poquilla agua nada y menos pero cuando a lo mejor ha llovido y hemos tenido el tordo recogido ha caído agua por ese tubito y lo tenemos puesto en una garrafita evidentemente y después le he cogido a Elena este paquetito bueno no he dicho el precio esto ha costado 2 euros con 50 y después le he cogido a Elena este paquetito de gomilla que me ha costado 50 céntimos y traen 12 porque son de las chiquititas para cuando le hago la trenza ponérsela en el bajo que siempre le pongo las normales y tengo que estar dándole un montón de vueltas así que bueno y nada chicas pues me voy a tomar cafelito y como veréis con la misma mala cara que tenía esta mañana me he ido al centro comercial pero es que no tenía ganas de pintarme y aparte porque no iba a tardar ha sido aparcar la moto y al estadivario y venirme pero aparte como he dicho ya que me habían echado todos mis cremitas todos mis cosas tampoco quería hoy meterme maquillaje en la cara en fin cosas mías así que con esta mala cara me he ido al centro comercial y nada chicas me voy a tomar cafelito y ahora después os voy a grabar ya esta noche vaya la rutina de noche que me lo habéis pedido una de vosotras que os grave los productitos que estoy utilizando en el momento aunque no hace mucho tiempo que os grave una pero bueno hay ya cositas que han variado y a mi no me importa la verdad grabarlo así que nada cuando me haga después de la rutina de noche os enseño los productos que estoy utilizando ahora bueno chicas pues vamos con la rutina facial de noche ya me acabo de duchar lo primero que hago bueno lo primero que hago hoy no voy nada maquillada pero si no me desmaquillaría sería lo primero yo el jabón facial me lo he hecho siempre en la ducha pero como os lo quería grabar pues lo he dejado para hacérmelo ahora pero yo siempre el paso este por la noche lo hago en la ducha porque me es más cómodo que tener que estar aquí lavándome la cara en el lavabo así que bueno me voy a poner mi felpita vamos a hacer vídeo en condiciones mi felpita esta que me compré en Primor que no siempre me la pongo la verdad pero bueno hoy que voy a grabar el vídeo me la voy a poner pero me la pongo hay veces que me la pongo y hay veces que no las cosas como son la verdad que es súper cómoda porque te la pones con el velcrito y listo así ya no se te mojan los pelitos aunque se me ha humedecido un poquillo en la ducha ah que por cierto chicas no he comentado nada de lo que le ha dicho el médico Martín se me ha olvidado por completo le ha dicho que tiene faringitis que tiene la garganta muy roja pero no tiene placas de pus menos mal así que por eso le cuesta trabajo de tragar porque tiene la garganta muy roja así que le ha mandado ibuprofeno cada 8 horas espero se ha tomado uno nada más que hemos llegado y porque hemos llegado a las 3 a las 3 hemos llegado a las 3 tenía el médico a las 2 y 12 y hemos entrado un poquillo más tarde así que hemos llegado aquí a la casa a las 3 se la ha tomado y ahora antes de acostarse se volverá a tomar otro y por la mañana cuando se levante se tomará otro y se irá al instituto porque mañana irá al instituto lleva toda la tarde ahí liado con los deberes así que nada chicas procedemos a y también deciros que la farda de polipiel no lo he dicho que la he descambiado y ya estaba yo me la compré el otro día os acordáis a 15.99 y ya hoy estaba a 12.99 solamente quedaban dos tallas una XS y otra más yo de esta manera ya no me la iba a descambiar otra vez por 3 euros pero ya estaba a por 12.99 y bueno voy a esto también una cosa que me he hecho siempre cuando antes de vestirme pero bueno ya os digo como lo quería enseñar todo mirad es la crema esta para cuello y escote que mandaron de la marca Ymin y esto me lo he hecho pues me he hecho bastantito y me lo he hecho en el cuello y en el escote ya os digo que me lo suelo echar siempre vamos me lo suelo no siempre me lo he hecho cuando estoy desnuda para que me cueste menos trabajo y por tal de no grabar al principio con la toalla puesta echármelo después vestirme pero le digo bueno me lo he hecho siempre los los toquecitos tienen que ser hacia arriba para abajo que ya de por sí ya a una se le van bajando las carnes así que hay que ir subiendo y bueno pues en el escotito la verdad cuando estoy desnuda me lo he hecho mucho mejor y bueno vamos al lío chicas y bueno pues nada mi cremita echada ahora me voy a lavar con este gel que es de Garnier os lo enseñé hace poco en un blog pero bueno para las que no lo hayáis visto es con ácido y alurónico ceramida y arcilla para todo tipo de pieles y la verdad va bien desde que lo estoy usando que lo estoy usando desde que me lo compré todos los días por la mañana y por la noche va muy bien lo único que no me gusta es el olor el olor no no me agrada pero bueno me costó 5,99 y bueno pues yo me he hecho un pan es así como blanco gelatinoso y nada me voy a lavar bueno me lo he hecho me hago mi espumita y me voy a enjuagar bueno chicas pues carita seca no sé si estáis torsillilla que os tengo ahí en el trípode vamos con el tónico por la noche el que me he hecho es este de vitamina C de bueno vitamina C y niacinamida de mercadona me encanta me encanta el tónico es súper importante chicas para regular el pH neutro de la piel porque después de una limpieza facial con gel para regular el pH hay que echarse el tónico muy importante este paso que hay gente que muchas veces se lo salta y el paso del tónico es muy importante este como no lo no tengo pulverizador pues que a mi me gusta echarme el tónico en pulverizador pues me he hecho aquí un chorroncito y nada es que huele a naranja es que me encanta ay un pelo me encanta como huele chicas este tónico ahora aquí hace calorcito porque me he estado duchando he tenido el calefacto puesto pero estaba heladita vamos mirad si estaba heladita que me he traído los patuquitos estos para ponérmelo encima de de los de los calcetines aparte con mis zapatillas estos son de arena yo tengo otro no pasa que los míos yo tengo dos estaban ahí guardados más en el fondo y he cogido los de lena esto no lo hizo la abuela de Paco con pa' descanse nos hizo ella le decía patines nos hizo les hizo a a a a a la bisnieta y y me hizo a mi bueno tiene mi tiene mi cuñata tiene otro mundo patines y a mi también me hizo pero yo me he puesto los de lena como estiran un poquito alce de lana y la verdad que son súper calentitos los días estos de frío te los pones encima de los calcetines son súper calentitos así que bueno tenemos un recuerdo de la yaya bueno chicas después del tónico vamos con el serum yo ahora en invierno en verano lo utilizo en invierno voy alternando los serum de por la noche he estado dos semanas con la vitamina C pura de Mercadona que los tarritos pequeños y después también he estado es que voy alternando a lo mejor me tiro dos dos o tres semanas echándome una cosa después descanso y me tiro otras dos o tres semanas echándome otra me gusta ir cambiando por la noche los tipos de serum así que he estado con la vitamina C y ahora en lo que llevamos de esta semana estoy con el retinol después a lo mejor me tiro dos o tres semanas con el retinol y me pongo con el aceite de licopeno otras dos o tres semanas y así me gusta ir cambiando no sé para darle varios tipos de productos a la piel para que no se acostumbre a uno solo no sé me gusta y como me va bien como lo estoy haciendo pues genial yo el que tengo es el de Ordinary de 0,2 retinol al 0,2 y escualeno cuando se termine me compraré el de 0,5 con el retinol si no lo he utilizado nunca tienes que ir poquito a poco subiendo la dosis no me lo he hecho todos los días eso es muy importante no os lo he dicho no me lo he hecho todos los días pero ni esto ni el de vitamina C pura me lo he hecho un día sí un día no los días que no me lo he hecho pues me he hecho un serum normal que en este caso estoy con el de vitamina C de de Siaja este es el que estoy utilizando de día y de noche los días alterno a este o al licopeno que lo tengo por aquí o a al tarrito que ya nada más de los 5 además que me queda uno de vitamina C pura pues lo voy alternando con esto ¿vale? pero hoy me toca el de ordinary el de perdón el de el de retinol y bueno pues cojo un poquito más o menos una cosita así he hecho la manita mira chicas esto me deja la cara un poquito como veréis aceitosita pero no me da nada de grasa yo por la mañana me levanto me lavo mi cara y no me da grasa ni me sale en grano nada ¿vale? y bueno chicas una vez que ya me he echado esto me voy a echar el serum yo os lo estoy haciendo tal cual yo lo hago todas las noches el serum del contorno de ojos del contorno de ojos perdón de la marca y mint también igual que que lo de la crema de cuello y escote me echo un poquito por aquí un poquito por aquí y masajeo vale ¿ahora qué hago? yo ahora lo que hago ya es irme a a la cocina nos ponemos con la cena que son las 9 y 20 nos ponemos con la cena seno todo cuando vengo a lavarme los dientes ¿vale? es que ahora no lo voy a hacer porque yo dejo que lo que es el serum se absorba y mas cuando son así como este aceitocito que me deja la cara que necesita absorberse y el del contorno de ojos igual cuando ya me voy a acostar me lavo mis dientes me echo la crema del contorno de ojos que la de mint se me ha agotado ¿por qué se me ha agotado la crema y el serum todavía no? que le queda poquito porque hay veces que voy con mucha prisa sobre todo por las mañanas y si voy con mucha prisa porque me ha cogido el toro me echo nada más que la crema y el serum no pues entonces evidentemente se me ha agotado antes la crema que el serum tengo ahí otro pack sin empezar que me mandaron pero quiero empezarlo las dos cosas a la vez así que con el serum después ya se ha ambientado un chicate después lo que me voy a enseñar lo que me voy a echar pero ya no lo voy a enseñar echándomelo porque ya será cuando me vaya a costar mirad después lo que me voy a echar va a ser la vaselina pura esto y la crema de Nivea de la lata azul son dos cremas para el contorno de ojos económicas y que son una maravilla os la recomiendo sobre todo si queréis hidratar la zona pero sin que os llegue a a pesar esto a mí me encanta eso sí solamente me lo he hecho de noche yo de día me he hecho una cosa mucho más livianita pero de noche tanto la vaselina pura da igual cual sea pero que sea pura o la Nivea de la lata azul que la tengo también ahí chicas el mejor contorno de ojos que os podéis echar súper económico y una maravilla ya de día os podéis echar que queráis yo ahora mientras que se me gasta o no el serum he vuelto a trabajar la vaselina como me la tuve que comprar para cuando me hice el microblading pues es lo que me voy a echar esta noche de contorno de ojos y de crema me voy a echar ya sabéis que estoy terminando todas las muestras que tengo que todavía me quedan un montón y ahora pues anoche empecé esta de Bichy que pone que es para piel mixta grasa y que es un tratamiento antiarrugas y firmeza y me eché ya os digo me eché anoche y aquí todavía queda productito no sé si tendré para hoy nada más o también para mañana pero ya esto y la cremita del contorno de ojos me la echo cuando me vaya a acostar así que nada chicas esta es mi rutina de noche espero que os haya gustado que os haya servido que un besito muy fuerte y que nos vemos en el siguiente vídeo os quiero adiós adiós adiós